Cadena, cadena, vos Cadena, cadena, las judías de mi handa Yo no se lo que me gusta Todas dos caminas, ya por eso se me fallo Se fue el momento Cadena, 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 cadena Cadena, 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 cadena ¿Qué traMS de entregaron a la ciudad? Adiós la noche Mi caela, mi caela Que tú tienes alma mía Mi caela, mi caela Que tú tienes alma mía No te sientas en el rato No la veo caminar Si tu corazón se me paga No te tomo la mata Raca, traca, traca, traca Saludos a todos los africanos Mi caela, mi caela Que tú tienes alma mía Adiós la noche ¡Gracias! ¡Gracias!